Bueno señores, miren para acá con quien ando, con Alayi. Alayi es y siempre será mi primer chofer en este país. Es el que menos sale, porque bueno, el vi en Farapeni, yo vivo en otro lugar ya, pero es la persona que siempre me ha acompañado. Sí, sí, siempre. Lo bueno y en los malos momentos, como digo yo. Nada, estamos llevando las cosas que me quedan para la capital. Tengo que volver nuevamente, pero hay que ir acomodándose poco a poco, porque dentro de poco, fly, 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 nos vamos. Y entonces tuve que pedirle el favor a Alayi, me sale un poquito carito, pero bueno, para que sea con otra persona, preferí que fuese Alayi, que es el que siempre ha estado conmigo y así disfruto el viaje también. ¿Cómo te puso Alayi? Alayi. Yo no soy un buen para el YouTube, eh, porque yo me puso. Sí, sí. Se puso la mascarilla porque sale ahí, porque ellos no usan mascarilla. Y ya ustedes saben ya, es un problema señores, es un problema que hay que contarlo, pero bueno, poquito a poquito lo vamos educando. Vamos educando a nuestra población y nos vamos educando a nosotros también. Porque mira que hay que sacar ánimo y fuerza, pero bueno, creo que va a ser un excelente día. Todavía me siento con catarro, tengo flu. Y bueno, nada, votando poco a poco. Espero que se sientan bien, ya nos vamos acercando al fin de semana y bueno, de corazón. Bye, bye. Say bye Alayi. Bye. Bye.